Música No se trata de decir que te equivocas, yo se bien que no estás loca, que soy un saco de defectos No se trata de poner ninguna excusa, pero pruébate esa blusa, esa que pone comprensión Porque tú sabes que yo, muero contigo, y que el único sentido de mi vida es que tú no tengas frío Que mira si yo te adoro, que me aprendí yo de memoria ese mapa que dibujan tus lunares Y el lenguaje de tus ojos, y hasta el compás de tus andares No, 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 no lo entiendo, ese trabajo que te cuesta darme un peso No, 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 yo no lo entiendo, el trabajito que te cuesta darme un peso Con lo que yo te quiero Con lo que yo te quiero Reconozco que no soy ningún ejemplo, pero aunque lleno de remiendos este corazón es tuyo No se trata de buscar una coartada, solo busco una mirada que me salpique comprensión Porque tú sabes que yo, muero contigo, y que el único sentido de mi vida es que tú no tengas frío No, 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 no lo entiendo, ese trabajo que te cuesta darme un peso No, 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 yo no lo entiendo, el trabajito que te cuesta darme un peso Con lo que yo te quiero Con lo que yo te quiero Los acordes de tu risa, los colores de tu calle, el lenguaje de tus ojos No, 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 no lo entiendo, ese trabajo que te cuesta darme un peso No, 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 yo no lo entiendo, el trabajito que te cuesta darme un peso No, 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 no lo entiendo, ese trabajo que te cuesta darme un peso No, 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 no Porque me vio en un laberinto, perdido y desbocado, y con mucho dolor Porque me pregunto a la luna, ya no me contesta, no encuentro la razón Fue todo por culpa de un sueño, que en mi cabeza se metió Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro, dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego, que estoy aquí parado, pendiente del tiempo Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro, dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego, que estoy aquí parado, pendiente del tiempo Porque el tiempo es mi enemigo, si solo soy un pobre, que busca su camino Porque soy un incomprendido, y a veces a la vida no le encuentro sentido No sé por qué nadie me escucha, si solo digo la verdad Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro, dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego, que estoy aquí parado, pendiente del tiempo Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro, dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego, que estoy aquí parado, pendiente del tiempo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego, que estoy aquí parado, pendiente del tiempo Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro, dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego, que estoy aquí parado, pendiente del tiempo Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro, dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso estoy ciego, que estoy aquí parado, pendiente del tiempo Dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, ¿que acaso estoy ciego? Este aquí parado, pendiente del tiempo Viento de popa, sueño de estribos ¿Qué más da que sople si el que navega soy yo? Buscando tu tesoro y tú llevas el timón Ya la deriva, ya la deriva Siendo yo un pirata, que no teme el dolor Ya borda mi barquita y la fragata del amor Las rocas de la orilla romperán el cáscaro Que es mi corazón, que es mi corazón Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita porque llevas el timón Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita porque llevas el timón Siendo yo un pirata Que no teme el dolor, ya borda mi barquita La fragata de boquita y la fragata del amor Las rocas de la orilla romperán el cáscaro Que es mi corazón, que es mi corazón Que es mi corazón Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita porque llevas el timón Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita porque llevas el timón Ay, el timón Soy pirata, soy pirata Soy pirata